La sequía provocó la extinción del pueblo maya en numerosas páginas que se hacen eco de las teorías de Malcún se postula sobre las causas que provocaron la desaparición del pueblo maya. Por ejemplo este texto está sacado de un blog que sigue la doctrina del arquitecto colombiano, la mayor parte del pueblo maya desapareció sin dejar ningún rastro, súbitamente. Abandonaron sus casas, sus templos y sus ciudades como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. Sólo a través de su herencia, de lo que hemos encontrado sobre su vida diaria, de sus muestras evidentes de sabiduría podremos establecer por qué y cómo lo hicieron. Son muchas las preguntas que todo esto nos genera. ¿Será que aprendieron a usar la mente más allá del 10% de la que nosotros la utilizamos? ¿Obtuvieron niveles altísimos de energía vital después de largos procesos de purificación? ¿Será que utilizaron mantras, palabras sagradas repetidas rítmicamente en ceremonias místicas, para producir estados alterados de conciencia colectiva? ¿A dónde se fueron sus sacerdotes, sus astrónomos y sus matemáticos? ¿Pudieron abrir una puerta a otro espacio o a otro tiempo, a otra dimensión de realidad, tal vez paralela a la nuestra pero más elevada? ¿Sabemos que muchos antiguos profetas, como dice la Biblia, al abrir esa puerta se convirtieron en una brillantísima esfera de luz y abandonaron conscientemente este mundo? Ahora, ¿qué ciclo fatal descubrieron a través del Sol? ¿Qué ciclo fatal descubrieron a través de los números? ¿Por qué interrumpen su calendario precisamente en nuestra época? ¿Será que quieren llamar nuestra atención hacia estas fechas? A partir de 1999 empezaron a correr los últimos 13 años, el tiempo exacto para que cambiemos y nos impulsemos juntos hacia una nueva era de paz y de armonía. Si preferimos una explicación menos mística, me gustaría enseñaros un artículo que ha sido publicado el pasado 6 de octubre por la NASA. Nos explica cuál es posiblemente la razón de uno de los desastres demográficos más grande del planeta. Esta no es otra que una profunda asequia que originaron ellos mismos al provocar una deforestación para procurarse tierras de cultivo y para obtener materiles de construcción. Tomemos nota de lo que ocurre cuando no se sabe respetar el entorno en el vivimos.